¡Hola amigos de Riveras Family Adventure! 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 ¡Hola amigos de Riveras Family! ¡Hola amigos de Riveras Family! ¡Hola amigos de Riveras Family! ¡Hola amigos de Riveras Family Adventure! ¡Hola amigos de Riveras Family! ¡Hola amigos de Riveras Family Adventure! ¡Hola amigos de Riveras Family! 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 y a David Reed, que eran tres olímpicos. Tito nunca fue para la Olimpiada, pero Cotto sí. Pero como quiera, Cotto demostró, que diga, Trinidad demostró en los profesionalismos que era mejor y tenía mucho más pegada, era más devastador que Cotto. En cualquier momento, cuando empezando, en el medio, a lo último, no importa. Tito era más como feroz, era un león, ¿me entienden? Cotto sí empezó así, pero luego cambió su estilo. Pero Tito siempre se mantuvo a su estilo, que era, era, vamos a matarnos. Para mí, Tito es el mejor boxeador por el corazón, la humildad y sobre todo ese, como ese hambre, cuando él peleaba, era como, te voy a matar, yo te quiero arrancar la cabeza, tú eres mi amigo, no somos pana, esto no es negocio, usted va a Puerto Rico y vamos a matarnos. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, háblame ahora, Tommy, te toca a ti, quiero que me digas qué tú opinas, a quién le vas y por qué. Saludos, Corillo. Yo en ese caso les tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. Me explico, en Supreme, en Supreme los dos fueron excelentes boxeadores, demasiado de buenos los dos, ¿verdad? Catalogados entre los mejores a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Tito Trinidad, como dice Christopher, era un matador, era un tipo que iba a toas, iba a arrancarse la cabeza. Pero era un tipo que, aparte de su buena pegada, era un tipo que lo que iba era todo el tiempo para el frente a tirar, ¿verdad? Ahora, como dice Exxon, lo que era el señor Miguel Ángel Cotto, era un tipo que tenía boxeo, era un tipo que tenía movimientos laterales, era un tipo que tenía buena pegada. Ambos, los dos, en algún momento dado, pelearon contra lo que fue Ricardo Mayorga. Y Ricardo Mayorga lo que decía era que a diferencia de Tito Trinidad, el señor Miguel Ángel Cotto pegaba con las dos manos. Y las dos manos las tenía igual de pesadas, igual que lo que es el mejor boxeador supuestamente, que es lo que es Floyd Mayweather. Floyd Mayweather no le quiso dar una revancha a Miguel Cotto, y decía que Miguel Cotto con esas dos manos pateaba como mula. Entonces, ahí en este caso, te tengo que decir que no me voy con ninguno de los dos, porque pienso que los dos del Suprime fueron la peste jugónica. Pero Tommy, 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 te tengo que interrumpir. Y aquí no estamos para... No, voy con los dos, tienes que escoger a uno. Si la pelea sucediera hoy mismo, hoy mismo, y tienes que ir a uno, tienes que escoger papi. Te tengo que decir que se me va difícil, pero me voy con Miguel Ángel Cotto. Ok, ya. ¿Y por qué te vas con Cotto? Por el boxeo que tiene, mientras Trito Trinidad va para el frente todo el tiempo. Miguel Cotto con unos movimientos laterales, lo limpia. ¿Cómo fue que se lo ganó Ricky Wright al señor Trinidad? ¿Cómo fue que se lo ganó el otro? Con movimientos laterales. Cosa que el Instituto Trinidad, dentro de su pegada fulminante, no tenía. Movimientos de boxeo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Ramón, te voy a dejar que tú debatas eso, lo que acaba de decir Tommy, y nos diga, ¿sabes? ¿Por qué tú piensas que Tito hoy ganaría? Estamos hablando ahora del estilo de boxeo. Tommy dijo algo muy importante, y también Exan, de que Tito va todo el tiempo para el frente, para el frente, para el frente. Y que Cotto tira los movimientos laterales. Y quiero que me digas tú a mí, ¿por qué tú crees que Tito le puede ganar a Cotto? ¿Por qué? Mira, yo verdaderamente, no simplemente pienso que Tito ganaría, sino que Tito lo noquearía, para más decirte, sinceramente. ¿Sabes? Trinidad es más grande, más alcance, más fuerte, mejor pegada, ¿me entiendes? Ese gancho de izquierda de Tito, eso es letal, ¿me entiendes? Y Trinidad era un hombre que, no solamente pegaba, sino que el hombre aguantaba pegada, ¿me entiendes? Tito aguantaba los golpes, asimilaba los golpes, Trinidad lo tumbaron varias veces en su carrera, y el tipo se levantaba, y después te arrancaba la cabeza, ¿me entiendes? Y si vienes a ver, la primera derrota de Cotto fue con Margarito, quitándole lo de los yesos, lo que sea, un hombre más grande que él, un hombre que todo el tiempo es la presión, todo el tiempo para el frente, y ¿verdad? Yo entendería que Tito de verdad tiene toda la ventaja del mundo para ganarle y meterle presión a Cotto, y se le daría bien difícil, y para mí hasta lo noquearía, sinceramente, saber. Déjame interrumpirte y hacerte una pregunta, porque tú acabas de decir algo muy clave, Tito es más grande, tiene más distancia, es más largo, pero también mencionaste que Margarito le ganó con los yesos, lo mencionaste, pero cuando a Margarito se le quitaron los yesos, no pudo hacer nada con Cotto, y entonces otro que es también largo como Tito, que Cotto se le ganó fue este, este, este argentino, este, ¿cómo se llama? ¿Te olvidó el nombre? Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Sí, Maravilla Martínez. Tú tienes que ver... Te voy a dejar que tú me expliques, ¿sabes? Yo estoy siéntate nada más, lo que es el récord con personas así de ese estilo de cuerpo. Ahora quiero que tú me digas a mí. Tú tienes que ver que la pelea, la revancha de Margarito con Cotto, pues ya Margarito venía de, tú sabes, de una lesión del ojo que había sufrido con Pacquiao, ya no era el mismo Margarito, no estoy diciendo que fuera de eso, Cotto no lo hubiera podido ganar, para mí la primera pelea a Cotto le estaba sonando, ¿me entiendes? Pero aún así el tipo asimilaba los golpes de Cotto de lo más bien, ¿me entiendes? Cotto por más que le dio no lo pudo tumbar, y en la segunda pelea, en mi opinión, en mi opinión, esa pelea no era para pararla, ¿me entiendes? Entonces Maravilla Martínez también venía de la lesión de la rodilla, había sido operado recientemente, y no es por restarle mérito a Cotto, Cotto le ganó a un peleador, ¿sabes? De clase A, Maravilla Martínez, pero no estaban, ninguno de los dos era lo que, ¿sabes? Estaban en su prime ya ninguno de ellos, y claro, pues ya Cotto tampoco se puede decir que estaba en su prime, luego de la pelea de Margarito, Cotto fue un boxeador completamente diferente, ¿me entiendes? Claro, claro, entonces, otra pregunta que te voy a hacer, porque ahora que cuando tú abres la caja de Pandora, pues tú sabes que el trabajo mío es saber hacerte preguntas, ¿sabes? Sí, sí. Sabes cómo soy yo. Tú hablas de que cómo Cotto peleó con la Maravilla Martínez, que estaba lesionado, cómo peleó con Margarito después que tuvo el problema con los ojos, ¿verdad? Ajá. Pero yo entonces asimilo una pelea de un Tito Trinidad, ¿verdad? Con un boxeador del tamaño de Cotto, que se llamaba Héctor Macho Camacho, que estaba al final de su carrera, y no pudo tumbarlo. Quiero que tú me den la lógica, ¿cómo él puede tumbar a Cotto? Bueno, yo de verdad pienso que, ¿sabes? El estilo de pelea de Margarito es para el frente todo el tiempo, y pienso que Miguel Cotto es un hombre que cuando se le mete presión, o se ve arrinconado, se desespera, y pienso que si Tito lo tumbara psicológicamente, ya él una vez toca la lona, Cotto no se puede recuperar psicológicamente, mano, pienso que de verdad le afecta, le afecta, en la pelea con Paquiao le pasó, venía de la derrota con Margarito, ¿me entiendes? Y siento que eso sería un factor, y para mí Tito, de verdad que pienso que lo noquearía. Y última pregunta que te voy a hacer a ti en este tema. Si vamos a poner un escenario, ¿sabes? De embuste, ¿me entiendes? Imaginario. Si Cotto nunca hubiese peleado con Margarito, ¿verdad? O si Margarito hubiese peleado sin las vendas. ¿Tú crees que la pelea con Paquiao hubiese sido diferente? Yo verdaderamente pienso que sí, ¿sabes? Cotto estaba en su pick, estamos hablando de cuando se hablaba, en ese peso para hace tiempo, se hablaba de Mayweather, Miguel Cotto y Manny Paquiao, esos eran los tres tops. Entonces Margarito le seguía como quien dice, y verdaderamente yo pienso que esa pelea le afectó un montón a Miguel Cotto, no volvió a ser el mismo boxeador, ¿sabes? Obviamente se mantuvo en un nivel elite, pero pienso que le quitó un montón, y obviamente en todas las demás peleas veíamos como rápido el jostro de Cotto ensangrentado y todo, pero pues lamentablemente, pues eso sucedió, no se puede, no se puede, ¿me entiendes? Pero sí, pienso que la carrera de Miguel Cotto hubiera sido totalmente diferente si esa pelea no hubiera sucedido, y saber me dio, nos perdimos de, quizá el mejor boxeador de la historia, opacado por verdad, por esa pelea. Claro, 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 tienes mucha razón. Entonces Exan, quiero que me digas, si hoy, como estoy preguntándole a los muchachos, si hoy fuesen a pelear, ¿qué estilo de pelea le daría Cotto a tu Trinidad? ¿Cómo le ganarías? Bueno, bueno, esto, volviendo a la línea que tiene este Ramón, en esa misma línea, Tito Trinidad es un peleador contundente, súper bueno, un peleador que eso era, que las peleas acababan el segundo, vamos, que a veces tú ibas a, yo estaba en edad de beber, yo buscaba lavar una cerveza, cuando viraba para atrás, se acabó la pelea, no pude beber, pero lo que te voy a decir una cosa, y creo que voy a, van a estar dos o tres personas de acuerdo, Tito era un pegador, pero era un pegador estático, ¿sabes? Se quedaba parado, soltaba y pegaba, si el contrincante se movía y le pegaba, no es la misma contundencia, quiere eso decir que si Cotto, inteligente, boceador inteligente, un estilista como era él, se le movía, le boceaba bonito, Tito podía pegarle, sí, podía lastimarlo, pero tuvo mucho que lo tirara al piso, por lo mismo que dijiste, ¿por qué Tito nunca pudo tumbar a Macho Camacho? Porque Macho Camacho era un tipo que no se quedaba quieto, Macho Camacho era un tipo que se quedaba quieto, el tipo era una liebre en el ring, pues en ese caso, Cotto aprendía esa técnica, no quedarse quieto, con los golpes al cuerpo, y Tito no era muy fuerte de quija tampoco, Cotto con dos buenas pegadas, le daba dos buenos macetazos, a Tito en la cara, yo creo que Tito pasa un mal rato, según mi punto de vista, Tito, un enfrentamiento hoy por hoy, los dos en el pie, Tito versus Cotto, Tito pasa por un mal rato, no puedo decirme nada, no tengo que asegurar que Cotto le ganaba a Tito, pero si fuera por el punto, Cotto le gana a Tito, por nocao, un mal rato lo pasaba, pero por el punto, por el boxeo, Cotto se lo llevaba round por round. Muy bien, muy bien, muy bien, está muy bien eso, entonces te voy a preguntar a ti ahora, cuando estás hablándome, de que Cotto, que se va a mover, y que Tito tira para adelante, Ramón hizo un punto muy bueno, y quiero que tú me hables de este punto, Cotto, ¿podría aguantar la presión? ¿De la pegada de Tito? De la pegada y la agresividad, que va todo el tiempo para el frente, y no se va a echar para atrás, ¿él podrá aguantar esa presión? Cotto la podría asimilar, ¿cómo puede asimilarla? Cotto es emocionalmente inteligente, y vas a contar la forma de cómo contrarrestar eso, porque tú te das cuenta, si tú le conseguías a Tito, un contrincante, que se le moviera, y tú vienes, y tú se hacía un ocho, y tú se hacía un ocho, y tú se paraba a pelear, y entonces el boxeador, para buscar sus puntos, tenía que acercarse, y tú era un tipo alto, flaco, con las manos largas, ¿qué pasaba? Tito le pegaba, pero cuando se movía, Tito no sabía qué hacer, Cotto era un tipo inteligente, Cotto iba a buscar el costado, Cotto iba a moverse para la derecha, para la izquierda, Cotto, y le daba un solo movimiento, nada más, se le movió un poquito para el otro lado, se hacía un ocho, creo que Cotto podría, podría contrarrestarle esa agresión a Tito, podría hacerlo. Ok, 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 muy bien, muy bien, muy bien está eso, ahora, Christopher, tú eres el hombre que va también a Tito, en una pelea de hoy, quiero que le digas, ¿qué tiene que hacer Tito para ganarle a Cotto? Bueno, para ganarle a Cotto, para ganarle a Cotto, sí, es un boceador súper inteligentísimo, pero donde Cotto, donde Cotto falla, y siempre ha fallado, es en la estamina, ¿sabes? Y Tito nunca fallaba en la estamina, él te peleaba 12 asaltos, como si fuera el primero, si tú ves todas las peleas de Cotto, que él perdió, hasta con Manny Pacquiao, el último asalto, ¿cómo se veía? Gaseado, ¿cómo se veía con el Margarito? Gaseado, ¿cómo se veía con, ¿con quién más? Con este, a ver, con todo lo que peleó casi, sería Gaseado, que él termina las 12 asaltos, como si mi hermano, como, coño, si no habían 12, si, 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 si había 15, como en los tiempos de antes, el Cotto no le llegaba, porque no tenía estamina, y tú me estás diciendo un animal, como Tito Trinidad, que él iba para el frente, como ustedes dicen, sí, era un peleador, bien lineal, bien lineal, para el frente, para el frente, pero papá, es un león atacándote, 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 ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que, llega un momento que tienes que parar a pelear, y cuando él se gaseaba, ahí el Quedito lo iba a rematar, cuando él iba, ya papi, ahí se, ahí se iba a cagar, con un derecha, su izquierda, se iba, se iba por el knockout. Ok, ok, muy bien, pero ahora una pregunta que te voy a hacer, porque tú hablas de, de como Cotto, la estamina, pero, hay que también poner las cosas perspectivas, tú estás hablando cuando él peleó con Pacquiao, ¿verdad? Con Pacquiao, correcto. un hombre que venía a las 106 libras, subió, 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 que tira muchos puños por round, este, correcto, el Quedito no tira tantos puños por round, so, ¿cómo tú piensas, cómo tú piensas, qué costo se va a gastar, si no tiene que estar con estos movimientos constantes, como tuvo que hacerlo con un Pacquiao, por ejemplo? Bueno, Pacquiao tira, tiraba cuando, 300 golpes de asalto, creo, ¿verdad? Algo sobrenatural, entonces, Tito tiraba, eran como, no, este, 110 por ahí, por ahí, ¿verdad? Era un montón, el tipo era un loco, pero Tito Trinidad tiraba también, o sea, Tito tiraba, era un rifle, y mira, el perfecto ejemplo, la pelea con Margarito, él lo estaba atacando, Margarito no te tiraba, este, 200 golpes de un asalto, y, y comparativo con Margarito de Trinidad, Trinidad un pegador limpio, tú me entiendes, sin yeso, es que, cuando él te mete un marranazo de eso, te va a quitarle la respiración, el aliento, el alma, el deseo de pelear, o sea, él te va a coger el espíritu, y, y para el título de los dos cantos, que para mí, ese era el problema con poco, es el corazón, y para mí, Tito Trinidad, mucho más corazón, mi hermano. Ok, ahora te voy a debatir esto, te va a hacer la pregunta, para que me conteste, ok, escucha bien la pregunta, tú me estás hablando, de, Antonio Margarito, verdad, como tú está dándole, pero número uno, está recibiendo, cantazos con yeso, o sea, eso le quita la estamina a cualquiera, exacto, con yeso, vas a pensar, claro, pero, dijiste que, dijiste algo clave ahí, y no es enfangando, a ti, doctrina y nada, es las cosas que han salido, oficialmente, ok, ajá, ajá, como tú dices, de, este, de Margarito, desde que, Cotto, peleó, con, con Bernard Hopkins, que el entrenador hizo, que le cambiaran las vendas, y de ahí, y de ahí en adelante, de ahí en adelante, y velaban a Tito, de cambiar las vendas, el mismo, Fernando Vargas, lo dijo, que perdió con Tito, el mismo Oscar de la Hoya, lo dijo, lo dijo Bernard Hopkins, ok, lo dijo Roy Jones Jr., que después, que le cambiaron el vendaje a Tito Trinidad, porque el vendaje era, ilegal, que entonces, Tito Trinidad, perdió la fuerza, de ahí no vimos que, de ahí en adelante, no vimos que Tito, no guía a la persona, ok, así que quiero que tú me digas a mí, tú sabes, cómo tú llegas a la lógica, de que Tito, va a quitarle las táminas, a Cotto, sabemos que, el vendaje de Tito, tenía que estar correctamente, bueno, mi opinión, con lo que tú dijiste, basado en la pelea, y yo tengo escrito aquí, yo estoy al día, lo tiene escrito, todo el hombre, míralo, 2001, fue cuando Tito, perdió la pelea, contra Vinial Hopkins, yo te voy a decir, me voy a decir, tres puntos, no excusas, en el bolso no hay excusa, pero, tenemos que contemplar, que ellos estaban, ellos estaban pautados a pelear, septiembre, 15, 15, pasaron de la torre gemela, que ahí le añadieron, como unos 15 días más, que pelearan como para el 28, para allá, creo, como septiembre 28, o el 26, una cuestión así, claro, se atrasaron a la pelea, un boxeador, primero que era adaptito, me iba a comer en Hawking, era un error del papá, en realidad, pero anyway, Hawking era natural, un middleweight natural, es decir, que el tipo caminaba en ese peso, uno, dos, la torre gemela, le saben, como digo, le detestacionó, el entrenamiento, que ya el papá tenía pautado, para esa fecha, exacta, dos, la tercera punto, es que cuando explotó la pelea, explotó dos semanas antes, los borricos, como nosotros sabemos, que Tito tenía un hijo, fuera de matrimonio, el que sabe, mentalmente, pues eso tiene, tiene que ver, ¿sabes? El hombre dice, coño, un matrimonio con mi esposa, mi hijo, pero eso tiene que ver, nada con el boxeo, pero, sí afecta, igual que Miguel Cotto, se afectó, después de los yesos, ¿sabes? después que, supuestamente, Marito tenía el yeso, entonces, la afecta también mentalmente, pero el problema de Trinidad, el entrenador de Benéal Hawking, era muy, muy, muy inteligente, él estaba buscando algo, cualquier cosa, para, 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 como te digo, destulpar la mentalidad, y la preparación de Tito Trinidad, que él dijo, espérate, el vendaje, el vendaje está mal, Tito, el papá lo dijo, yo siempre, a vendado a Tito igual, siempre, y era para proteger los nudillos de Tito Trinidad, para que no se partiera la mano, ¿verdad? que tú ves, yo vi el documental, pero tú me estás diciendo, que ellos, tú me estás diciendo, de las otras 40 peleas anteriores, los 36, para ese entonces, nadie se dio de cuenta, que Tito estaba ilegalmente, mostrando las bandas, eso es una imposibilidad, ¿tú me entendiste o no? Ustedes meten el 38 bacalaos, antes que el entrenador, que están ahí en el cuarto, porque, cuando tú peleas profesionalmente, el entrenador entra, y está mirando el vendaje, y el otro está mirando el vendaje, y dice, no papi, eso está mal, o le pusiste un yeso, o lo que sea, porque tú tienes que proteger a tu goceador. Entonces, ahora, está muy bueno lo que estás diciendo, está, está tirando, está tirando la fuerte, ¿ves? Está muy bien, me gusta todo lo que está diciendo. Ok. Te voy a preguntar, de eso, de las vendas. Ok. Yo escuché a Fernando Vargas, que él dijo, cuando, él fue a pelear con Tito, y él envió al entrenador, a que chequeara, el entrenador llegó para atrás, como dos minutos para atrás. León, ya hicieron el vendaje. Entonces, es culpa del entrenador de Vargas, porque se supone que estuviera ahí. Correcto. Perfecto, correcto, correcto. La misma forma, así pasó con Cotto. ¿Cómo esa esquina de Cotto no se enteró de que Antonio Margarito tenía ahí eso? Ok. Perfecto. Cuando él peleó con Fernando Vargas, lo que pasa es que Fernando Vargas es una nena, estaba llorando. ¿Por qué nunca se vio con un tipo? Pues si tú vienes a ver vendaje o no vendaje, cuando tú le metes un puño sólido a un tipo y se va, tú me estás diciendo eso que es vendaje, se paró, le metió otro más, un marranazo, y el tipo se fue. Ahora, no le quito nada a Vargas, le pedió 12 asaltos después de esas dos palizas que le dio el primer asalto y el chamatito, corazón completo, le pedió a Tito por 12 asaltos. ¿Tú crees que él va a aguantar ese vendaje ilegal por 12 asaltos más? No es posible, mi hermano, es una imposibilidad. Lo que pasa es que el tipo da aspa demasiado de duro, todo el mundo lo decía, ese tipo era devastador con la cuestión de la pegada para mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y antes de seguir con esto, quiero decirle a la gente que Moncho está en las calles de Orlando, vieron que la gente está abrazándolo allí porque lo conoce de todo con el corillo, así que está muy bueno eso. Sigue representando el solterín del grupo. Ya saben quién es. Oye, Jesús, interrumpiéndote un minutito rapidito que se me olvidó. Ustedes dijeron el estilito de quién era, del boxeo de Camacho. Tito no tumbó a Camacho, nadie tumbaba a Camacho, nadie, ni Chávez, ni Sugar Ray Leonard, nadie tumbaba a Macho Camacho. Macho Camacho era, ese tipo era un animal, lo que pasa es que era una disciplina. Pernal Whittaker, mejor boxeador que de la joya, para mí, mejor boxeador que hasta, yo lo comparo, mira, lo que pasa también con las drogas, pero Pernal Whittaker era para mí el cirujano, mi hermano, ese tipo tenía una defensa, un movimiento y tenía que le hizo, lo acribilló porque él no podía, no podía con esa presión, esa presión, porque él sabía abrigar con eso, me contrarrestaba eso, eso, para mí, Miguel Cotto, mejor que Pernal Whittaker, no, Miguel Cotto, mejor que de la joya, no, Miguel Cotto, mejor que otra versión del peleón, que Bernal Hacker, tampoco, todos esos tipos se lo comen cruz a Cotto fácil, para mí. Muy bien, muy bien, y un punto que dijiste muy clave anteriormente, fue la psicología, lo mental, pasó el septiembre 11, el entrenamiento paró, Bernal Hawking fue a entrenar, mientras tú fue a ayudar a las personas, tuve problemas en el matrimonio, y tú me perdonas, pero el voceo es 80% mental. Este es cual, todo, tú te vas a la mano igual que yo, es 95 mental, 5 fuerzas, si tú tienes la mentalidad, el corazón, y la voluntad, mi hermano, no es el tamaño del perro, es la pelea en el perro, ¿sí o no? Claro, 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 muy bien, muy bien, y voy a dejar aquí, a hablar al hombre que se está mordiendo un cable allí, tenemos a Tommy que está loco, pero que loco, por hablar, se lo duele la cara, está cerrando, estoy, estoy que exploto, estoy que exploto, así que vamos a respetar las caras, y vamos a escucharlo. Ok, vamos a empezar, antes de hablar de lo que se está hablando, vamos a empezar, de que las derrotas de Miguel Ángel Cotto, una, la que fue con, con el, el señor Margarito, fue con yeso, yeso, Cotto se lo estaba comiendo, bisbo, pero que sucede, que desde un principio, cuando el tipo empezó a sentir la pegada de Margarito, por los yesos, no pudo con el empuje, cuando se vio una revancha, que sucedió, Cotto literalmente, Margarito no lo pudo ni tan siquiera tocar, y Margarito era un tipo que tiraba mucho puño por round, era un tipo que tiraba mucho puño por round, véngase, la controversia que hubo, no, que no, no le aguantó a Mani Pacquiao, que sucedió con Mani Pacquiao, que la pelea de Mani Pacquiao, y el señor, este, Floyd Mayweather, no se dio cuando ambos estaban en su prime, que era lo que alegaba, el señor Mayweather, si alguno de ustedes se acuerda, lo que él quería era hacer un dopaje, hacer un dopaje, porque aparentemente, lo que estaba sucediendo aquí, era, que por el empuje de las cantidades de peso, en las que subió Mani Pacquiao, el tipo estaba utilizando esteroides, entonces, entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando él agarró a Miguel Ángel Cotto, cuando él agarró a Bobby Joe, a Hatton, a Bobby Hatton, que eran unos tipos que estaban en su prime en el momento, y se los comió vivo, claro, pues si el tipo no estaba a pulmón, el tipo estaba utilizando esteroides, entonces, ¿de qué estamos hablando Miguel Cotto? pues siempre tuvo problemas de disciplina, si el tipo hubiera sido disciplinado, el tipo tuviera una carrera más exitosa que la de Tito Trinidad, ¿verdad? Tito Trinidad siempre iba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, todo el tiempo, tirando, 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 pero ¿qué sucede? Volvemos, el boxeo, Miguel Ángel Cotto tenía unos movimientos laterales, era un tipo que asimilaba a pegada, era un tipo que pegaba con los dos puños, y estamos hablando del gancho de izquierda de Tito Trinidad, pero no hemos hablado del gancho al hígado de izquierda, también de Miguel Cotto, porque el tipo era ambidiestro, pues entonces, por eso es que yo digo que en Supreme, ambos en Supreme, yo me voy con Miguel Cotto, porque dentro de que la estamina de Trinidad era buena, también Cotto con los movimientos laterales lo iba a cansar por igual, iba a ser un peleón, iba a ser un peleón, ya, ya me desahogué, ya. Entonces, ¿qué tú crees, cómo tú crees que reaccionaría Cotto, en lo que se llama Championship Rounds, el 10 y el 11 y el 12, con un hombre que está tirando la presión, como Tito Trinidad, hay que ver, hay que ver la cantidad de castigo que hayan aguantado ambos, ¿verdad? Porque si en esas esquivaditas, Cotto lo ablanda por las costillas al cuerpo o algo, pues obviamente, y ambos en un round 11, un round 12, los round clutch, ambos cansados, sigo con Miguel Ángel Cotto. Ahora, ahí lo que Cotto se tenía que estar literalmente full, aparte de controversia de yeso, de cualquier cuestión de Tito Trinidad, era el factor de que Trinidad tenía una pegada fulminante, Trinidad le podía acabar la pelea a cualquiera, a cualquier boxeador, pero obviamente aquí fue el factor boxeo, en cuestión del factor boxeo, Miguel Cotto se lo llevaba. ¿Y cuál tú crees que es una pegada más indestructible? ¿El gancho a la quijada de Tito Trinidad o el gancho al cuerpo de Cotto? Pues por lo menos te tengo que decir que la pregunta está difícil, porque ok, que el gancho a la quijada de Tito Trinidad era fulminante y te acababa la pelea en cualquier momento, pero volvemos al factor de que era el gancho a la quijada de Trinidad versus la pegada fulminante en las dos manos de Miguel Ángel Cotto. ¿Verdad? Porque volvemos, Cotto pegaba con las dos manos, y si tú buscas entrevistas de otros boxeadores, el mismo Floyd Mayweather, el mismo Ricardo Mayorga, decían que nos aguantaban la pegada de Cotto, de Cotto, que según iba entrando en round, ellos sentían la mano más pesada según le iban pesando también los rounds a los boxeadores contrincantes. Ok, ok, muy bien, entonces quiero que, este, que me dejen saber, porque voy a hacer una pregunta aquí, y voy a hablar del de los récords, ok, ambos tienen su récord, y le voy a dar el récord de cada uno, y el récord de sus oponentes, en total, ok, Tito tuvo 42 victorias, con 3 derrotas, y no tuvo ningún empate, Cotto, tuvo 41 victorias, con 6 derrotas, y 0 empates, ok, quiere decir, para mí, el récord de Tito, se ve un poquito mejor, pero, ahora vamos, para los oponentes, Tito Trinidad, verdad, el récord de sus oponentes, 1,008 victorias, contra 157 derrotas, y 26 empates, para un promedio de victorias, de 846, ok, 846, sin embargo, Cotto, los contrincantes de él, tienen un récord de, 1,271 victorias, a 197 derrotas, 29 empates, para un promedio de 849, en sus victorias, quiero que me hablen ahora, de la calidad de los oponentes, con quien, cada uno, boxeó, así que, Moncho, empezamos contigo, bueno, este, hay que ver, que ambos, enfrentaron, a lo mejor que había, en el tiempo de ellos, me entiendes, no puedes comparar, sabe, Tito fue, 90, a principios de los 2000, y él peleó, con lo mejor que había, para ese tiempo, igual que Cotto, peleó, este, hasta los, 2010, me entiendes, y él peleó, contra, literalmente, lo mejor, que había, en su tiempo, me entiendes, ambos, ambos pelearon, con los tops, del boxeo, yo entiendo, mano, Trinidad, enfrentó, literalmente, a lo mejor que había, para esa época, tres, medallistas, olímpicos, oro, sabe, no son, Cáscara y Coco, un Bernan Hopkins, que hasta los otros días, peleó, prácticamente, con 50 años, le ganaba todavía, a Chamaquitos, me entiendes, sabe, Bernan Hopkins, no es un boxeador, fácil, de ganar, y, el factor, que está hablando, este, Christopher, en esa pelea, pasaron muchas cosas, que siento que afectaron, a, a Tito, me entiendes, no hay excusa, verdad, perdió, perder es perder, pero, siento que Trinidad, enfrentó, este, no solamente, verdad, también enfrentaron lo mejor, pero Trinidad ganó, las peleas importantes, me entiendes, Cotto, peleó, sus peleas importantes, pero muchas de ellas, las perdió, me entiendes, me doy contigo, ok, ok, este, Exan, quiero que tú me digas a mí ahora, este, la calidad de los oponentes, quién tuvo mejor calidad, bueno, bueno, mira, este, no te voy a quitar, que Tito boxeó con buena calidad, para sus tiempos, tuvo buenos exponentes, buenos boxeadores, tuvo, un, una línea de, de carteros, pues, ahora en el mensaje, de, de, de boxeadores, que nadie sabía quiénes eran, es verdad que era lo que había en la, en la, en la, en el rating, no sé cómo se dice la palabra, pero fue, este, pero, pero eran carteros, ¿sabes? eran boxeadores que llegaban allí, desde, desde, desde el sitio desconocido del mundo, para que se los echara y se los comiera, pero pasaban, si lo boxeaba con cinco boxeadores mediocres, por no decir, no digo, no digo mediocres, porque eran malos, es que no eran conocidos por nosotros, la gente de acá, de, de Estados Unidos, y Puerto Rico, y qué sé yo, y boxeaba con uno que era, bueno, pero no estaba en el fin de su carrera, no me puedes decir que hubo un boxeador que estuvo en el fin de su carrera, no todos estaban en el peak, no todos fueron los más duros que había en esa categoría, ahora, Cotto boxeó con duros, pero boxeó con los duros corridos, eso, para mí, eso es un punto muy importante, Cotto sí boxeó con gente que no sabía quiénes eran, también, Cotto boxeó con unos carteros que eso era gente que tú decías, pero no sabía el loco ese, y quieres que busque información para ver quién era, pero boxeó corrido con varios, boxeadores que eran buenos en su categoría, que no era que el que boxeó con uno, ahora, y después esperaba cuatro, cinco peleas por boxear con otro más, que fuera bueno también, ¿qué es lo que quiero decir? claro, 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 muy bien, muy bien, muy bien dicho, lo que acabas de decir, entonces, ahora que vuelvo con Christopher, que vuelvo contigo Christopher, quiero que me contestes esto, antes de hablar de los contrincantes, porque fue algo que me vino a la mente, y fue algo que estaba hablando contigo, quiero que me expliques Christopher, ¿cómo tú piensas que Tito noquearía a Cotto a finales de los rounds, verdad, al final, cuando Cotto se enfrentó al final de su carrera, en las últimas dos o tres peleas, a un Canelo Álvarez, a un Canelo Álvarez, y aunque perdió la pelea, y él estaba al final de su carrera, Canelo Álvarez no pudo noquearlo, ok, porque Canelo Álvarez en realidad para mí es otra banana, de tipo, tipo peleó, ha peleado 50 peleas con 50, ¿qué? mexicanos que llevaban papa y sacos de cemento, ¿sabes? ¿con quién él ha peleado en realidad? cuando él peleó con Mayweather, Mayweather lo hizo lucir, el fatal, el horrible, cuando él peleó con el, con el indio, que él estaba ganando, que lo hizo subir en peso, pero cuando le metió un puño, pues lo achupó, pero un Tito Trinidad, se come un Canelo también, se lo come a los dos, back to back, para mí, para mí, porque, back to back, dame, primero dame el mexicanito, porque, si, si tú miras el record de Tito Trinidad, Trinidad nunca peleó con un mexicano, nunca, él era el Mexican Killer, papá, y tú sabes, cuando el borrico pelea con el mexicano, es a matarse, y Tito lo mató a todos, entonces, yo digo, que Trinidad, es mucho mejor boxeador, pegador, que un Canelo, un Canelo, es tipo una batata, tú sabes, lo que él ha peleado, son boxeadores aguados, para mí, ¿me entiendes? y si miras la calidad de boxeadores, como tú dices, cuando, cuando Cotto peleó con los duros de verdad, mira, a ti, siempre salía perdiendo, ¿me entiendes? con Margarito, está bien, tal vez, yeso, no yeso, perdió, cuando peleó con, con el, con el filipino, perdió, cuando peleó con Floyd Mayweather, perdió, cuando peleó con Austin Trout, que otra batata también, se fue, perdió, cuando peleó con Canelo, perdió, cuando peleó, la última pelea de, de Cotto fue en el 2017, que fue Saddam Ali, quien conoce a Saddam Ali, en la casa de él, y ¿qué pasó? también se lo comió vivo, sabe que, en el aspecto de boxeadores, tirado, terminada, tortilla, tenía mucho mejor calidad, y también otro, otro aguado es Mayweather, la también, tremendo boxeador, tremenda defensa, pero con quien Mayweather no ha peleado, y cuando, él pelea con los boxeadores, cuando no le queda nada. Ok, ok, muy bien, muy bien, entonces, ya me diste todo, porque me diste toda la calidad de los oponentes, todo, ok, me voy a dedicar ahora para Tommy, para que Tommy me diga, de la calidad de los oponentes, así que, Tommy, tira para, usted tiene la verdad. Calidad de oponentes, calidad de oponentes, voy como lo que dijo Exxam, este, de los que peleó Tito Trinidad, ok, en el momento que estuvo su pick, a quien era Michael Reed, ah, era un tipo que ganó Olimpiadas, que era medallista olímpico, pero qué cantidad de peleas tenía, lo cogió sin experiencia, lo cogió cruito y se lo comió, un tipo que no veía por un ojo. cuando agarró a William Jopi, ¿quién era William Jopi? ¡Ah, el tipo es campeón! Pero, ¿quién carajo era William Jopi? No era nadie. Él, cuando se enfrentó al papá de los pollitos de la división, que fue el señor Bernard Hopkins, la pagó, le echaron a Mayorga para que cogiera confianza, y cuando le echaron de nuevo a otro papá de los pollitos en ese momento, que fue el señor Winky Wright. ¿Qué pasó? No lo pudo tocar. Él no tocó a Winky Wright, que era un tipo que tenía boxeo. Después, más adelante, se lo echaron a quien fue, que fue la tercera perdida de él, y la última. Roy Jones. Con Roy Jones Jr. ¿Y qué pasó? No lo pudo ni tocar. Ahora, vamos a repasar la calidad de los oponentes de Miguel Cotto, aunque tuvo derrotas. Sí, muchas de las derrotas vinieron en el ocaso de su carrera. Pero vamos a buscar calidad de oponente. Mucho que poco, Canelo Álvarez, aunque el tipo no convence, es un tipo que cuando tú dices Canelo Álvarez, tú sabes quién es Canelo Álvarez. Y es el número uno en el mundo ahora mismo. Es el número uno en el mundo. Tú sabes quién es Canelo Álvarez. Cuando tú hablas de Manny Pacquiao, todo el mundo sabe quién es Manny Pacquiao. Cuando tú hablaste de Sugar Shane Mousley, todo el mundo sabía quién era Mousley. Cuando tú hablaste de Mayorga, todo el mundo sabía quién era Mayorga. Cuando tú hablaste de boxeadores con los que ha peleado Miguel Cotto, la mayoría de ellos eran boxeadores conocidos, que todo el mundo sabían que estaban en la elite del boxeo. Y literalmente las que perdió él las perdió en el ocaso de su carrera. Cuando él estaba en su prime, con quien único perdió fue con Margarito y fue por el yeso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, mi gente, el tema ha estado súper espectacular. Y quiero dejarlo ahora en las manos de las personas que están viendo este video. Dejen en los comentarios y digan, ¿a quién ustedes van? ¿Quién ustedes creen que ganaría en su prime? ¿Sería Félix Tito Trinidad o Miguel Cotto? Porque ahora mismo nos vamos a empezar a despedir aquí, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Espero que le den like, comparten con sus amistades, dejen sus comentarios, se suscriban al canal para escuchar más de estos contenidos. Porque los muchachos son espectaculares en esto. Y quiero agradecerles a ellos porque ellos siempre están listos, listos. Y la semana que viene, lo que viene, mi gente, está fuerte porque la semana que viene se va a llamar, que todo con el corillo Hall of Fame Edition, la edición del Salón de la Fama. ¿Y por qué digo esto? Yo voy a dar a los muchachos dos personas en diferentes categorías. Y si hay un espacio solamente para entrar al Salón de la Fama, ¿a quién se lo darían y por qué? Vamos a hablar de música, de deportes, de televisión, de películas, hasta de cocina. De todo vamos a hablar de aquí. Porque esto es de todo con el corillo. Y mi gente, será hasta la próxima. Se les quiere el corazón. Ya saben, J.R., Christopher, Moncho, Exan y Tommy. De todo con el corillo, mi gente. Peace.